¡Woo-Woo Kids! El mundo está lleno de colores hermosos, Jolly. ¡Aprendamoslos juntos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, negro, gris y blanco. ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Es azul! Como el cielo azul y como el mar también, ¿sabes qué colores? ¡Es el azul! ¿Qué colores es este? ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Es el verde! Como en los lagos, los sapos esconden, no puedes verles. ¡Porque son verdes! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Es el rojo! Como una frutilla, manzana o cereza. ¡Es delicioso! ¡Porque es el rojo! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Es amarillo! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Es el naranja! Como las zanahorias y como las zanahorias y como las matatas o la calabaza lo screech świ réal descendente! ¡Qué colores es este! ¡Qué colores es este! ¡Está bien! ¡Es el naranja! ¡El arco iris con sus colores! ¡Qué colores es este! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Y por qué colores es este! ¡Es el naranja! ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el morado. Como las flores de mi dibujo es muy delicado. Porque es el morado. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el gris. Como cuando el tiempo no está feliz. Es así. Porque es gris. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rosa. Como un flamenco o una flor que es hermosa. Porque es color rosa. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el negro. Como un murciélago o un gato en la noche juegan en silencio. Así es el negro. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el blanco. Como un oso polar jugando con la nieve. Todo es muy claro. Porque todo es blanco. El arco iris con sus colores. Dime cuáles son sus nombres.